Claro, pero aquí estamos todos, ¿no? Y la humanidad avanzó. ¿Entiendes? No, creo que está siendo muy creyón. Pero no es creyón. Es que simplemente no tengo una visión tan pesimista de una aparición alien. Exacto, estás ahí optimista. O sea, yo soy en Mars Attack. Yo soy este bicho. Tú eres un bicho optimista. Exacto, la visión que yo tengo es optimista. Yo siento que vienen, no necesitan colonizarnos porque su civilización es demasiado más arrecha y es como que... Pero tú viste que hay gente herida. Hay gente herida porque no... Claro, pero la razón por la que él explicaba eso es porque imagínate cómo... Imagínate que tú nunca en tu vida has visto una licuadora y metes la mano. Claro. O sea, evidentemente te va... No es que la licuadora tuvo una acción hostil contra ti. Esa es una visión que pone al ser humano por encima de las demás especies, por ejemplo. ¿Por qué? Al revés. Bueno, porque evidentemente lo que ha pasado con estos avances que tú dices de la humanidad ha significado la destrucción de ecosistemas. En parte sí. En parte. Claro, pero esa es la parte... O sea, yo no estoy haciendo aquí de peta, pero lo que estoy queriendo decir es... No, 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 para nada. Y eso es cierto. Lo que estoy queriendo decir es que el auge del ser humano y las actividades económicas del ser humano e industriales lo que han significado es la destrucción de un montón de cosas. Por ejemplo, yo no sabía esto y eso lo escuché en un podcast. La época que estamos ahorita es el antropoceno. ¿Ustedes sabían eso? No. Me gusta más el antropoculo. Sí, claro. Antropocenos y cucas. El antropoceno es una época geológica propuesta que marca el inicio de esta misma época que el antropoceno como la época en la que el ser humano empezó a tener efectos sobre el ambiente que lo rodea, sobre el ecosistema, la geología y el cambio climático. Entonces, el antropoceno dice que es desde la revolución industrial, que es cuando el efecto del ser humano en la Tierra empieza a tener unos efectos negativos malditos. Y más agresivos y más rápidos. Claro. Entonces, ahí es donde está el peo de que de repente, ahí es donde yo no estoy de acuerdo en el tema de, quizás, de repente llegaron los españoles aquí, los castellanos, como tú quieras llamarlos, a la gente esa de Europa, llegaron aquí y destruyeron un montón de vainas. Sí. Y murió un montón de gente, ¿no? Sí. Está bien. Yo, de nuevo, estamos aquí. Estamos aquí en México, literal. Sí. Pero a lo que voy es que no hay antecedentes, los antecedentes indican que cuando existe ese cruce va a haber violencia. Claro, pero nunca ha sido fuera de la Tierra. ¿Entiendes? Claro, pero tú lo que dices es que el factor de sean civilizaciones o no, porque muy... Siento yo que es demasiado narciso que son igual que nosotros. Pero para un azteca, probablemente un europeo era lo más alien que existía. Sí. Un carajo con el pelo amarillo, ¿qué hay en esa? Claro, pero estamos hablando del... Y con el huevo chiquito, ¿qué hay en esa? Pero eran seres humanos, ¿entiendes? Claro, pero sí me... O sea, yo entiendo perfecto lo que tú quieres decir. A lo que voy es que probablemente... Ojo, tanto puede ser así como no, es lo que quiero decir. No es que no va a pasar eso. Es que es un escenario que no es imaginable. ¿Entiendes? Yo creo que no es imaginable, pero yo siento que los antecedentes que puede haber, partiendo de mi idea de que una cultura... Para la historia de la humanidad. Para un Yanomami, un vikingo, por ejemplo, es una vaina más alejada, no puede existir. Estoy de acuerdo. A pesar de que ambos comparten de que son humanos, yo creo que lo que viene, si eso existiría, es conquista. Pero quita el elemento de no se parece... O sea, esto sí no se parece. Tú dices que vienen unos gusanitos. Ajá. Por ejemplo. Poden venir unos gusanitos. Unas gomitas así. Unos troli. Unos troli boogies así. Y los humanos descubrimos que los troli saben divinos y nos los empezamos a comer. Pero esto no puede ser un ejemplo como cuando el reino animal se cruzó con el ser humano. Hace millones de años. Pero los animales no son conscientes. ¿Cómo que no son conscientes? Los animales no tienen conciencia ni inteligencia. Estamos hablando de dos civilizaciones inteligentes. Pero ¿cómo los animales? Tú dices, ¿cuáles animales? Porque animales hay muchos. No, el reino animal. Claro, pero el reino animal abarca un montón de vainas. Estamos hablando tipo de tigres, vainas. Sí, claro. Es distinto porque no son... Pero existe un tigre o un chimpancé, por ejemplo. Siempre es lo que estoy queriendo decir. ¿Tú qué? Es muy distinto un tigre a un chimpancé. No, bueno. O sea, sí es distinto. Pero al final es un encuentro entre dos especies. O sea, imagínate ese primer... Porque pasamos las mascotas a los bichos. Ajá, eso me refiero. Eso puede pasar, sí. Claro. Esto se llama primer contacto. Se llama first contact. Yo no estoy negando la posibilidad de que sea hostil y que sea una cagada. Está ahí. De hecho, creo que lo que podemos llegar al acuerdo es que es más del 50% de probabilidad. Puede ser. Pero estamos sacando la religión del medio, por ejemplo. Bueno, eso se muere de inmediato. Pero eso va a ser determinante. Más bien pasa un feo. 100%. Un sistema de creencias de que... Las religiones se van a la mierda. Estamos de acuerdo. Ajá, y si llegan esos bichos dicen, Dios, sí existe. Pero así... Pero soy yo. Dios nos hizo todos y tal. No, va a creer... Se va a crear una religión instantánea. Que es que ellos son los dioses. O te imaginas que bajen y lleguen todos los alienígenas. Todos. Junto a todas las celebridades muertas de los últimos 100 años importantes que han cambiado al mundo. O sea, empieza a llegar Hitler, llega a Sam Seym. O sea, llega todo el mundo. Ah, pero los malos. Los malos. Claro. Mierda. Claro, pero los malos y los buenos. Claro. Porque cambiaron el mundo. O sea, para bien o para malos. Ok, la gente que le dio... La gente... Elvis Presley juntó a Hitler. Ajá, exacto. Con Bob Marley. Mahatma Gandhi. Aparece a Sam Hussein haciendo un moonwalk. Así que miren lo que me enseñaron. Mahatma Gandhi con Bin Laden, por ejemplo. O sea, bueno con malos. Es lo que quiero decir. Bueno con malos. Ah, bueno. ¿Y Hugo con quién está? ¿Hugo? ¿Quién? ¿Juan Omar? Con Pinochet. Pinochet. Ah, uno bueno y uno malo. Me gusta. Con chiste mango. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Quién sabe? Cada quien saca sus conclusiones ahí, ¿oíste? ¡Mierda! ¡Marica! Pero ajá, entonces llega... Sería demasiado arrecho. Y entonces como que ellos demostrándonos que todas estas personas, celebridades que cambiaron al mundo fueron alienígenas. Que enviados por ellos porque fueron determinantes. Marilyn Monroe, por ejemplo, viene de la mano de... Ajá. De otras... De Gaddafi, por ejemplo. Claro. Y así vienen, ¿no? Pero no solo líderes políticos, Steve Jobs... Pero eso es el mensaje. Ah, Steve Jobs. Steve Jobs y la madre Teresa de Calcuta. Y la gente dice, ¡Mierda! Steve Jobs era malo. O la madre Teresa de Calcuta era malo. ¿Sabes? Como que la sorpresa también, ¿no? Ajá. Mierda, sería demasiado arrecho. Ah, sí, sí me gustaría que... Si llegan así y llega una bolota, ¿no? Llega Siri, así, una bolota, una vaina así. Ajá. Y dice... O sea, se abre una boca así y dice, ¡Sí existe Dios! Y están los musulmanes, están los cristianos, o sea, los católicos, ¿verdad? La gente que... Están los judíos, por ejemplo. Están todas las religiones ahí, ¿no? Están los hindúes así como, ¡Que el hombre elefante! ¡Viene el hombre elefante! Y todo el pedo, ¿no? Y dice, no, 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 pero es uno solo. O sea, hay uno de ustedes, tiene razón. Uno de ustedes tiene razón. Uno de ustedes tiene el que es. Verga. Guerra. Y se va a la bola. Y hay que vivir así. Ajá. Con, con... O sea, sabiendo quién tiene la razón. O sea, hay que vivir... ¿Sabiendo o sin saber? Sin saber. Hay que vivir así. O sea, lo dicen. Ok. Tipo, uno de ustedes tiene razón. Ojo, o sea, en verdad que cambia nada. Todos así ya. No cambia nada, por eso digo. Todos así ya. Pero tenemos la certeza, tenemos la certeza. La razón, o sea, el mundo funciona con esto de Hitler, con esto de Pinochet, con esto de Mahatma Gandhi. Y con esto de Marilyn Monroe. Y con esto de... Steve Jobs. De... No, de... Het. El Batman. Como se me olvidó el apellido de este marico. De... Heath Ledger. Heath Ledger, claro. Pero Heath Ledger también viene ahí entre esa gente que cambió el mundo, ¿no? Esa es la ficha de como 50 millones de estudiantes de universidad así. No hay bichos así. Hay que lograr meterse ahí. Hay que... Es que coño, fuera de paja, no les haría... Ver ese evento a nivel mundial, ¿no quieren verlo? A los 78 años sí, pero ahorita no. Ahorita no, yo tampoco. A los 78 años. ¿Por qué? Porque ya quiero vivir un mundo como mejorito. Es que va a ser una mierda. Bueno, yo porque pienso que va a ser una mierda. O sea, una mierda para nosotros. O sea, nos arruina la vida, lo que queda de vida. Va a ser cambiar por completo. Nos matamos y ya. ¿Para qué vendrían ellos, por ejemplo? A explorar. Vendrían a... Porque eso es el motivo. Si vienen por tecnología o algo así... Evidentemente no. Pero capaz por energía. Ojo, hay parte de mi no que tiene cierto morbo de que todo cambie. A mí me sorprende que tú no quieres que... No, es que ayer pensé que... Leyendo ese y lo dije, puede ser bien negativo. Ajá. Puede ser bien negativo. Pero antes de eso, siempre he pensado como que... Mónico, me encantaría que esto se den un revolcón a la Tierra. Y que todo cambie de la nada. ¿Qué pasa si vienen los aliens, por ejemplo, y a cambio de energía... O sea, vienen con un intercambio? ¿Les mamás del huevo? Los huevos. Exacto. Tienen varios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vienen y dicen... Miren, nosotros les vamos a dar esto. Esto cura cáncer. Esto ya... O sea, por ejemplo... Imagínense que vienen los aliens y nos quitan el concepto del dinero. Por ponerte un ejemplo. Y todo la Tierra está bien. No sé cómo. No sé lo que se puede explicar. ¿Ok? Porque es inédito. Se acaban muchas cosas. Elon Musk proponiendo el nuevo Twitter. Sí, sí. ¿Tal cual? Con inteligencia artificial. Se acaban todas las cosas por las que tú trabajas. Para ser feliz. Se acaba la escuela de nada. ¿Por qué? O sea, no podemos hacer más de la escuela de nada más cómodo. No, porque el incentivo primordial para que todas las actividades sucedan es la plata. Ok. Pero ¿qué pasa si... De hecho, esa es mi crítica desde el punto de vista... Ajá, bueno, ok. Lo estamos quitando de la ecuación. Tú, que te encanta todo el... Todos los futbolistas empiezan a retirarse a los 25 años. No sé qué. Sí. Ya es como, ¿para qué? Si ya... Mbappé, ¿y qué no? Yo me iba a las cloacas con mis amigos. Sí, exacto. Y se descubre que Tortuga es niño, en verdad. Claro. Yo iba a decir, claro. Se le ponen una cinta y... Vamos a pelear. Pero, no sé. O sea, no estoy... Estoy imaginando estupideces. Mira esta frase. Yo siento que la clave para un mundo mejor está entre nosotros. Sí, en verdad sí. O sea, es que no sé. Siento que va por ahí. O sea, es idealismo que tú tienes. Que no sueles tener con la sociedad como está. No, yo no tengo esa esperanza con el ser humano. Entonces, tú eres creyente, básicamente. Yo creo que más que creyente, soy una... Es algo nuevo. Algo que no... ¿Estás laillado? Estoy laillado. Estoy laillado. Que me digan que te gustan los sobacos. Es normal. Yo pienso eso. Yo pienso eso. Yo pienso eso. Estoy laillado. Quiero un revolcón histórico. Quiero... ¡A verga! ¡Que la niña! ¡Vierga! Un revolcón histórico. Chavo. Te he dicho, se lo hagan a todos ellos. Se lo dijeron a Raúl Alejandro. Ya fue. Ya está. Ya. Recogieron todos. Ya fue.